La García Especiales de Johnson Que son de líneas muy rectas, muy puras Una de mayor profundidad Y otra muy, muy chatita De muy pocos centímetros para escurrir Sí, un amoblamiento minimalista Podría decirse así O para una casa minimalista Podría decirse así Donde se conjuga casi solamente el blanco Con muy pocos colores Bueno, en otro programa ya te lo habíamos anticipado Te vamos a ir presentando Algunos sistemas Sistemas constructivos Que andan dando vuelta, obviamente en el mundo Pero particularmente en nuestro país Y te los vamos a ir presentando Cosa de que cuando vos te encuentres con ellos Sepas de qué se trata En este caso te vamos a presentar Se llama Smart House Es un sistema constructivo De construcción en seco Que se hace en el país Que hay viviendas en Rosario Muy cerquita a nuestro La idea es ir acercándote a estas tecnologías Y ver que son posibles en nuestros climas Las ventajas cuales son Además de la rapidez del montaje Es el confort con las que ella se obtiene Porque tienen muchísima aislación térmica Y por supuesto acústica Si, se lo menciona al sistema de Smart House Como el sistema constructivo de Elite Premium Porque es un sistema constructivo de 10 capas Con mucha madera Con lana de vidrio Con las placas cementicias en el exterior Las placas de roca de Jason en el interior Bueno, una capa muy importante de aislación Que a qué lleva A que el nivel de confort En el interior de una de esas viviendas Es mucho mejor y mucho más alto Que el nivel de confort Que uno puede tener en una vivienda Del tipo de construcción húmeda Sí, que a la vez La durabilidad en el tiempo también es mayor Y hay que ir disociando el concepto Que uno tenía de vivienda prefabricada Cuando se las concebía hace varias décadas atrás Como un producto de calidad inferior A esta construcción que se presenta Como una alternativa superadora Bueno, video de cómo se ejecuta En muy poquitos días Miren, miren, dije Presten atención, te faltó Miren, 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 miren Gracias por ver el video. 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 En Rosario aumentó un 200% la construcción industrializada. Las opciones, hoy la gente lo toma como una opción concreta. Así que bueno, nosotros tenemos que prepararnos para eso, los profesionales fundamentalmente. ¿Y el mercado santafesino, cómo está en este momento respecto de este tema? Nosotros estamos obteniendo una respuesta increíble. Hay muchísimas consultas de todo tipo, desde clientes comunes hasta profesionales. Entonces, obviamente, siempre le recomendamos al cliente común que se acerca al negocio, la consulta con el profesional. O sea, ellos tienen que estar respaldado por un profesional de todo punto de vista, fundamentalmente técnico, con su proyecto porque es algo que realmente necesitamos para poder calcularle la opción de costo de lo que ellos quieran construir. Así que bueno, es un consejo que creo que vale la pena repetir al cliente común cuando necesite un asesoramiento de costos o técnicos, es muy importante que vengan al negocio con el material que el profesional desarrolló para sus necesidades. De la jornada y de las empresas que están convocadas y que van a participar, ¿podés adelantarnos cuáles son los temas, los productos de los que se van a hablar? Bien, obviamente son todas multinacionales, de primer nivel, de primera línea. La idea básicamente es trabajar desde la estructura en sí hasta el exterior terminado. Obviamente para nosotros el interior ya hemos dado mucha escuela sobre esto y creemos que darle mucha importancia al exterior cómo terminarlo. O sea, el acero, los rigidizadores, el sistema EIF, el sistema BASECOT, anclajes, va a venir la gente de Fisher, va a venir gente de estructuras pesadas, va a venir una de las empresas más importantes de EIF en la Argentina, la gente de Weber va a apoyar esta gestión también. Es una cosa bastante completa, es una jornada muy completa te diría. Sin herraje, ¿eh? Bárbaro. Y lo que mencionábamos hoy, la cocina eléctrica. Muy bien, arrancamos sobre el pie. Estábamos recorriendo otro diseño que tiene incorporado en esta mesada que tiene la particularidad de este ancho. Esto, fíjense que no es habitual, inclusive está sobrepuesto en la otra parte de la mesada con respecto a las mesadas que tiene a los costados. Y una vez más en la utilización de estos anafes eléctricos que son los que les comentábamos hoy cuando hacíamos la nota de INECO. Sí, que vamos a hacer después costos comparativos, con eso quedamos también comprometidos entre lo que serían los artefactos de consumo eléctrico de aquellos con consumo de gas, a ver cómo nos da. A ver si realmente a fin de mes las facturas están desproporcionadas como para solamente pensar en lo del gas. Bueno, seguimos con nuestro programa y algo que te queremos recordar siempre, que si querés ver estos detalles a lo largo de este programa, estas imágenes, volverlas a recrear, lo podés hacer en nuestro portal cifrasonline.com.ar Y desde allí con el portal iniciamos un trabajo de comunicación intensiva con las redes sociales. Ah, muy bien, redes sociales. Nuestra primera experiencia fue la de Spocon y llegamos a cerca de, un poquito más de 500.000 personas con las redes sociales. Leí un mensaje muy claro y la gente accedió. Bueno, quisimos hacerlo con algunos productos de algunos de los clientes con los que trabajamos habitualmente. Lo que hicimos fue a lo largo de julio y agosto comenzar a viralizar el concepto que se utiliza con algunas informaciones que tienen que ver con las empresas que están abonadas y son partes del portal. Eso se hace, lo hacemos a través de I2T, la empresa que nos representa y acompaña desde lo tecnológico. Y es la manera de estar y continuar permanentemente con ustedes más allá del horario en que nos ven en televisión. Es la forma de seguir comunicados y que todas las personas que están en redes sociales y que cada vez son más accedan a esta información. Hicimos un trabajo, a ver, muy concreto. Un ejemplo le pongo con la firma Remat y con las nuevas estufas Tromen, dos ejemplos que salieron. Pusimos la imagen, como dijo Nancy, viralizamos ese mensaje, llegamos a 306.000 personas y de esas 306.000 personas hay alguien que le interesa. Y a esas personas que les interesa, bueno, son las que uno después como proveedor, como vendedor de los hornos Tromen se puede poner en contacto. Porque uno sabe quién es el cliquio, a quién llegó. Y puede segmentar, quiero llegar a personas entre 25 y 35, quiero llegar a mujeres, quiero llegar a... y así sucesivamente. Bueno, esa viralización es lo que nos está dando un mercado mucho más amplio que nosotros lo vamos a presentar en poquito tiempo más a todos nuestros clientes para que realmente puedan ampliar, reitero, ampliar el mercado de venta. Tener mayores alternativas en un momento en el cual se necesita. Herramientas de la comunicación a las cuales, por supuesto, cifras se va sumando para seguir comunicados en todo momento con ustedes. Gracias por ver el video.